Y llegó el sabor a cumbiamba y para mostrar un botón ¿Cómo te parece, Ramón Guajardo? Tú me tienes tan embrujado con tus caricias Me tienes tan consentido y enamorado Cuando salgo todo corriendo, toda esa prisa Porque quiero en todo momento estar a tu lado Pero por nada del mundo me quité la estiración Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor Pero por nada del mundo me quité la estiración Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor ¿Quién le da un besito a papá? Ponte esa boquita colorá ¿Y quién dice que no quiere más? Ponte esa boquita colorá Ella siempre nos manda a jugar Ponte esa boquita colorá Te dice papacito ven acá Ponte esa boquita colorá Anda Ponte esa boquita colorá Lo supera pelado y todo Y la baby Pasle Las pipas que es El amor de papi Con mucho gusto Sintonía total Y con el mejor sonido de México Que te busco, que tú me llamas, esto está bueno Tanto tú como yo sentimos felicidad Ya sabemos por qué motivo es que nos queremos Que te sientes con muchas ganas y yo muchas más Pero por nada del mundo me quites la inspiración Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor Pero por nada del mundo me quites la inspiración Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor Le da un besito a papá Ponte esa boquita colorá Y quien dice que lo quiere más Ponte esa boquita colorá Ella siempre lo manda a buscar Ponte esa boquita colorá Le dice papacito ven acá Ponte esa boquita colorá ¡Ey, ey! Y en piedras negras Coahuila Familia Guadarrama Mira cómo goza Vamos, Arqui Baila, baila ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey Gracias.